Ser viejo es un asco Nadie te escucha, todo Dios pasa de ti Yo estaré muerta de miedo Papá, espera ¿No crees que deberíamos hablar? ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Yo no voy donde no se me quiere A mí hay muchas cosas que no me cuadran Era una persona súper equilibrada porque se iba a matar Es ley de vida Los viejos tenemos que morir para dejaros paso ¿No? Ahora igual te va a parecer una tontería Pero ¿y si hay algo de tu padre que no sabemos? La policía ha dicho que mi madre se suicidó Punto Sé que es difícil de creer Pero hace tiempo que hablo con ellos ¿Con ellos quiénes? Las voces Ahora tengo fuerza para hacerlo ¿Para hacer qué? ¡Ya acabó! Hay que hacer algo con él, ya Vale, pues ahora mismo cojo y lo echo a la puta calle ¡Papá! Hay que encerrar en su habitación Hasta que podamos salir aquí Enciérralo tú Nunca nos habéis escuchado Ahora es demasiado tarde Abuela ¡Shh! ¡Noooo! Yo también tengo una foto de mi madre en la mesilla De cuando era joven Y también te habla por las noches Enciérralo tú Gracias por ver el video.